El Departamento de Policía de Arauca hizo el lanzamiento del Plan Navidad en el departamento para garantizar la seguridad durante el fin de año. Más de mil hombres estarán en las calles. El Policía de Arauca tiene el gusto de hacer el lanzamiento del Plan Navidad 2021. Este Plan Navidad va a ser el primero que todo va a ser articulado con toda nuestra fuerza pública, ejército, infantería marina y todas las entidades del Estado. Va a tener una cobertura en todos los municipios donde la Policía Nacional hace presencia. El objetivo principal de este Plan Navidad este año es brindar seguridad en todo el territorio y acompañar todas las fiestas decembrinas y finalizando año, que es importante. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que 1.200 uniformados estarán brindando la seguridad en el departamento. Vamos a tener 1.200 uniformados acompañando todas estas festivitividades en las calles y en los diferentes territorios. El objeto es que todos nuestros araucanos y todo el departamento tengamos un fin de año tranquilo y seguro acompañado con nuestro ejército y con nuestra infantería. Según el alto oficial, esta es una campaña que se está realizando en todo el territorio colombiano. Es importante, es una campaña a nivel nacional que se está llevando en el departamental. Estamos encaminados a hacer las incautaciones de pólvora. Un llamado fuerte a la parte de la tolerancia que tiene que haber entre los araucanos este fin de año. Vamos a estar acompañando la Navidad y este fin de año con todo nuestro equipo de trabajo y con todo el amor que tenemos y todo el servicio que tenemos este fin de año. Los patrullajes se realizarán entre la Policía, Ejército y la Armada Nacional en esta región del país. Sí, es importante informarles que va a ser en conjunto, como siempre lo hemos venido haciendo. Tenemos unos planes de trabajo orientados desde la división del ejército, la brigada y desde acá la infantería de marina para hacer unos acompañamientos y llegar a todos sus lugares. Estar en calle, porque estas fechas son especiales para todo el mundo y nosotros vamos a trabajar y a estar muy pendientes de la gente. Durante estas festividades decembrinas se tienen varias estrategias para garantizar la seguridad a todos los araucanos. Tenemos varias líneas de trabajo. Uno de acá el primordial es la parte del patrullaje mixto, como ya lo mencionaban. Yo creo que debe ser muy importante el patrullaje de lugar con nuestro ejército y con nuestra infantería marina. Uno segundo, la parte de la seguridad de la conveniencia, sobre todo acá en Arauca capital, que es uno de nuestros focos y atención de la Policía Nacional. En la parte de hurto y otros delitos. Vamos a focalizar servicios en la parte, sobre todo en la parte de la prevención. De otro lado, en el municipio de Tame se incautó un cargamento de pólvora que al parecer iba a ser comercializada en el departamento. Sí, se ha hecho unos entames, se realizó uno, 800 kilos, se realiza el primero que tenemos, porque está la puerta de ingreso acá al departamento, con nuestra polpa, con nuestra policía fiscal, a la manera vamos a seguir trabajando y buscando esta pólvora. La invitación es que la gente nos brinde información, como lo han venido haciendo, que nos brinden información para seguir dando resultados oportunos. Hasta el momento, al parecer en el departamento no se ha presentado ninguna persona quemada por pólvora. Bueno, en ese momento, pues la Policía Nacional, no llevamos ese, no la entidad que lleva el reporte, pero dentro de lo que tengo y los reportes que tengo hasta el momento, sobre todo este día de las venitas, que fue importante el buen comportamiento de la gente, este fin de semana, no hubo lesionados con pólvora. Y aprovecho para agradecer a todo el municipio de Arauca, capital, el buen comportamiento que se llevó a cabo con las fiestas y ferias acá en Arauca. Fueron siete días de buen trabajo, de acompañar a la gente en sus ferias, se comportaron muy bien. Los operativos iniciaron a partir de la fecha en todo el departamento de Arauca con su plan Navidad Segura. ¡Gracias!